buenas mi gente de puch y blanco te veo estamos aquí en otro podcast más con gustamar la leche mi gente el hombre que le tiró a todo el mundo y nadie ha tenido el valor de que tú me dijiste que tú me dijiste que tú viniste aclarado como suave ayer como muy suave como que se fluye puch y blanco quítate que va entrando tu vikingo chequea como tú esta mujercita yo la cingo que yo soy el mejor eso te lo han dicho toda la pista que yo agarro palomito yo la vuelvo en pedacito que yo el dani es mejor que yo puch y blanco se de boca que le dé para mi blog que voy que se va por la boca rota y el dani piensa que tiene trayectoria hizo un dúo con el chote lo subimos ahora todo el mundo no copia aparte de que soy un criminal puedo cambiar de flow mientras te voy rompiendo el instrumental yo tengo letra para todo el mundo así que me tiren a ver quién me puede llegar ya ya yo ya tú sabes el hombre está preparado prepárate viene tiradera para el danio o espera que él te tire no eso está ya la parte 2 está hecha eso es pon que todavía no lo ha soltado pero tú no le va a tirar los puestazos y el dani como tú le tiraste a los tigres el otro día que esa vaina estaba fea los tigres ahí no hay un dani viene peor peor el relajo no par de raperitos pero no así pero no de esa manera no le han hecho nada nada de eso no lo que tú dijiste lo disco no peor la al que vende ya ni que que hay como que se llama de la tela de la tela viene bueno no se merece un poco tazos hay que enseñar lo que está haciendo para que no sabe escribir que enseñar lo que viví entonces cuéntame gustamán tuviste los post que hemos hecho que van a poner las cosas claras que van a hablar las cosas como son entonces yo creo como tú me dijiste tú voy a decir las cosas como son aquí yo creo que tú me digas en realidad si tú estuviste de acuerdo con lo que yo dije está de acuerdo con lo que están diciendo y que que tú eres un cantante malo dijo yo el dani que tú eres cantante más malo que ella no eso es déjame ver cómo es que se llama este roble 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 y el dani el cocodrilo que siempre metes 6 años pero el cocodrilo a cada rato me tira loco vamos a un tema loco vamos a un tema el cocodrilo quiere grabar contigo pero que cocodrilo como que no me tripea la forma como el rapea no di que minimizando porque no me tripea jordani el duro y toda la vaina pero que como te explico tú te acuerdas chimbala que chimbala es duro como canta chimbala lo dembow la vaina es con los pies con los pies sigue la misma en la misma línea así es jordani estamos en el 2023 tu monta un dembow ejemplo jucamari 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 metele una cotorra un como un taco diferente pásame la mari que estoy arrebatado con los ojos pañoso veo todo colorado lo tení limpiecito ya no hay necesidad la que me rebotaban ahora la pongo a mamá con mi marihuana cuarta freno cualquier bloque la menor que me gusta solo le enseño unos crockers desde mi punto de vista nadie me puede llegar si me fronte a con esa sabe te la cua quemar jucamari ahora se ha convertido en una amenaza mangando a la mujer de los viajantes mucha grasa tú le estás mangando a la mujer de los viajantes no estoy cantando ah no no porque yo no porque tú sabes que yo estoy en fuego es verdad ahora que Jordani que se me salvó ayer dije que él es más bueno él no es que de malo es de duro toda la vaina mira Jordani el remolino es duro toda la vaina pero un sudenbow pero que ellos cantan como el mismo estilo como del 2000 del 2000 estamos en el 2023 ellos tienen que actualizar 23 años atrasado tienen 23 años atrasado en la música así mismo no quieren actualizarse él es duro y toda la vaina Jordani tú eres duro toda la vaina pero arregla eso y tú verás llévate de mí que arregle un ching no yo no lo he escuchado yo escuché a canky fue con la chamaquita con la nani que él dice que me tripió la chamaquita él dice que la pegó y todo pero hasta tú que la había subió la chamaquita iba a coger obligado porque la chamaquita tiene letra tiene su letra no es real que él me está diciendo que le tire porque yo no le voy a tirar esa chamaquita porque los tigres saben que la tira de la mía son a otro leve pero no no si tú le tiras si tú le tiras una tiradera como le tiraste a famosito esa gente a esa muchacha tú sabes que vamos a ir famosito el mío durísimo a la tira que yo le tiré primero porque son duros porque yo puedo chipear con ellos mira el chote que muchos no se la dan yo te uno de los mejores raperos que en que ella yo te le duro ya yo visto lo que yo te hace en el estudio yo te no escribe loco yo te te escribe ahí mismo en el estudio no escucha la pinta yo le digo los tigres él me enseñó eso en la misma pista yo te te agarra se siente en una esquina escucha la pita y te saca un verso fenómeno de ahí hay más fenómeno que mucha gente que vienen con la vaina que te estoy diciendo que hace mucho lo pondrá contigo que salen la vivencia blaster también es psicópata pila chamaquitos quisieran tener el saoco de él tiene una agresividad una voz que se le pone le pega durísimo pero que no gusta de que así tú entiendes pero ese chamaquito es duro llévate del latte a mí me gusta la música del latte el tomacito mira ahí que están hablando del capel do a muchos tú no se la diste ahí como es que se llama este el que anda con con el que hace tatuajes con harvey que vive por mi casa david jiménez david jiménez quien le metió como david jiménez en esos dos capel dores no david jiménez de la vieja pero parece que david jiménez no está haciendo música pero es una vaina psicópata david jiménez la rapa que duro pero la rapa que no está haciendo música tú entiendas en ese otro que duro que la rapa que tú lo traes aquí le pone un bis y te acabaron para medir a medio movimiento claro trabajo como te digo esto llama quito ejemplo yordani tanky esto llama quito tienen que ponerse en su casa escuché una pista y así que te escriben una vaina dura una semana pasé de un demo una vaina que lo dembow eso es lo más fácil un demo tú lo sacaría y escucha una pista tú le puedes y apón que cuando yo voy yo ama le digo buscamos una pista dura que tenga yo tengo dos del micrófono para que no tengo dos dembow en depósito y un racicópata pregunta la pon que te puedo decir que lo que conmigo y yo no lo he soltado por falta de tiempo tú sabes que tú cantas malo y qué es lo que está pasando ahí porque entonces yo no sé tú no te digo eso es para que yo le tire para buscar sonido conmigo para que yo le tire quien es que la mayoría que vienen aquí que hablan mal de mí lo que en la calle gusta más que lo que diablo estaba psicópata son tus fanáticos me dicen diablo esa vaina estaba psicópata envíamela y entonces que yo no quiero compartir mucho eso porque tú sabes que las tiradas mías son pasadas de vainas y par de tigres se quillan mirando que tú tienes una tuviste a cómo es el que vive en la cueva ariel faruaya tuviste como yo le dije psicópata es eso tú no lo escuchaste le dije psicópata y ariel que dijo de eso no le he dicho a los tigres ese tipo un fresco de que se le quedó una gorra pero fue verdad que se me dijo una gorra se te robó una gorra ariel ariel devuelve la gorra no eso fue con cómo es con las frutas en esos tiempos ah no con el o es mío el o en ese tiempo oye vamos por un ching de fuego esta vaina porque estamos como dale yo te hago lo que tú digas cuáles de los altitas de aquí de que ella no salen contigo mencióname en que sea cinco de eso estoy poniendo chico yo te voy a decir lo que pueden chipear conmigo que me pueden reventar lo que pueden chipear contigo me pueden reventar después todos los otros no pueden contigo que hagan lo que quiera que en tiradera aquí tú habito en la cuarentena cuando estaba en la vaina de los frutas y ese par de tiradera y ninguno se me pegaron con el chote y que en vaina de tiradera que de ahí comenzar todo el mundo haciendo dúo el pequeño gigante con la pesadilla no sale contigo el pequeño me cocotea salimos cuando yo hice yo hice una vez un concurso dándole una grabación una baja en un vídeo y lirigren ganó en ese tiempo quienes participaron todos esos chamaquitos de aquí van subiendo duro otro nuevo de novato no te ganan de salir y creen a ti no está quedado el llévate de miel también tiene un par de cocotazos para él no te voy a decir lo que salen conmigo después todos los otros no de que minimizando lo que en tiradera muy difícil que me gane mira el chote si hace una tiradera me va a reventar vamos a esta pila de chico no sale contigo es más duro es más duro que yo el chote la verdad es que me es que decir el chote que me enseñaron que no te llegue dando clase el chote que me da clase vamos a ponerlo así que yo voy al estudio y yo te me dice a mano de la pista y escribe ahí mismo ya y fluye ahí mismo así así es que él me dice famosito durísimo más duro que tú no más duro que yo no si hace una tiradera vamos botachipa pero yo mencioné primero en la primera parte de la tiradera los tigres que pueden salir conmigo los que pueden salir contigo roble de que que duro de que puta man te voy a reventar cuando escuchó el verso que vaina se quedó callado se quedó callado no salió la parte que yo dije primo de experimento y no sacaste su adn que malo el hombre yo solteo el roble en banda ya con esa vaina el roble de los vidrios un día él te saca un tema psicópata al otro día te saca una vaina de cuadrado una vaina que sólo el mismo la entienda cuadrado roble es que le como media lengua y entonces como que tú no le entiendes con un bate entero pero me está cambiando pero tú me está cambiando tiene que decir lo que no salen contigo no me hagan no pues yo te voy a mencionar cinco lo que sale conmigo después todos los otros no salen contigo ninguno pueden hacer lo que me mencionaste el que sale contigo que te gana no como el otro que yo digo que duro duro la pilla blatter la pija el huevo estamos chispas y devuelve para atrás sabe lo que le toca a pasar el contigo blatter no es más duro que yo sale conmigo si tú te si tú te fijas de la tiradera que yo hice que tuvo tan caliente que ninguno los chamaquitos tuvieron valor para responder porque yo le dije yo miro porque yo le dije lo que estoy haciendo aquí en depósito yo ni lo escribí ni natura puede preguntar por le dije vamos fuego como una pista psicópata le dije loco pilla no responda tal y tal le dije no respondan que desde allá para acá viene la segunda y ninguno tuvieron el valor después de muy profundo porque así es que yo tiro semiflow y es verdad lo que tú dijiste en esa tierra de elevada no eso es de ahí ariel fue vaina personal real con ariel porque te robó la hora con vaina como el rata roble personal pero si roble responde él sabe que le tengo un abajo a la manga que viene pero roble no te diga en tiradera es que cómo va a tener tiradera loco si no sale con nadie él hizo una vaina ahí que tuvo dura que ahí fue el único que le respondió de bobby y para ayudarlo porque tú no ves que ni el mismo experimento le hace la ayuda y grabar con él no eso va a ayudar porque el rol está haciendo su diligencia que la está haciendo todo el mundo la estamos haciendo loco pero tú me estás divariando la vaina tú me estás diciendo porque tú me dijiste que iba a mencionar cinco que salen contigo después los otros algunos para que los otros tigres se van aquí y te van a tirar no yo tan claro que qué es lo que con gusta más sin amistad sin amistad dígame lo que todos son míos pero yo tan claro qué es lo que con el gol con el loco te dije famosito sale contigo y la pija sale contigo sale conmigo en una chipiadera que tienen que tirarle mi gente iron man iron man sale con tele ve no dije que duro pero que me tripea la forma de me tripea ese ese uno mira que está haciendo de bo y te mete una cotorra de rapero de nuevo es bueno eso es lo que yo te estoy diciendo estamos en el 2023 actualizar la vaina porque estos tigres se quieren quedar atrás quiénes son los que se han quedado atrás mira el remolino es durísimo la verdad hay que decir pero en dembow pero que es lo mismo que yo el dan y como tanto y todos juntos y entonces no hablan para actualizar la vaina mira el hermano del remolino se está alejando de ellos está cambiando la forma viste en el capel do como pone a iron man por encima de ellos dan pero 50 veces loco pero además ese verso que hizo de en el capel do y él está arreglando su letra pero que no tigres no es que son de que malos pero que no quieren actualizar esa forma de rapiar en que actualizarse los tigres y que si es dembow que le cambia el formato porque ya estamos en el 2023 y la gente está actualizándole y uno ve cada rato lo baile diferente y cocodrilo que tú dices de él no eso y para que yo voy a mencionar eso cocodrilo viene duro cocodrilo una chota loco una chota una chota llévate de mi en todo es chota y de el coro una chota el cocodrilo no sale con nadie la única tiradera que el chipio heavy hay que fluyó vaca no fue una cuarentena en un cristal con famosito una tiradera ahí además porque yo escuché cocodrilo y fue porque famosito no sale contigo no sale contigo cual es juan luis el chamaquito está haciendo música dura ahora no es duro él pero no tú sabes que es juan luis no tira y en tiradera yo me considero máximo máximo como 5 aquí me pueden dar pila de batalla pero después que se atreve a uno a tirar para agregarlo en la parte 2 pero entonces joan el mejilla no puede contigo votamos chivas votamos chivas ese es uno de los que salen contigo aquí votamos chivas no que sale conmigo vamos a chivas en el primer rato aquí hay como como 100 cantantes son pocos que salen contigo no porque hay alguno que que se puede decir que no son cantantes que están como quien dice ya retirado que están retirados que no son cantantes yo te estoy hablando yo no te menciono los tigres ya de de los nuevos y de los nuevos que yo te estoy hablando si yo te estoy mencionando los nuevos porque mira de bobby de bobby es durísimo pero ya hay pila de chamaquito adelantado el tiempo que le pasan el rollo le pasan el rollo de bobby quien se ha quedado con su trayectoria que todo el mundo respeta las ráfagas ariel parroa ya la verdad hay que decir que se han quedado que en todos los versos rompen durísimo hay alguno que se le pueden pegar bien es duro y toda la vaina porque estamos en el 2023 los chamaquitos están subiendo un fenómeno tan maduro que es el cual es el chamaquito tu crees que es tan maduro que de bobby en de los chamaquitos nuevos y ahora jairo men se le pega un psicópata palabreo que tiene entonces tú dices que jairo men es maduro que jordani pero 50 veces lo comas tú tienes que entrar al que no es que lo de en boca yo que te estoy diciendo de jordani es chimbala dos mil veces dominio una copia chimbala una copia chimbala es lo mismo agua agua botellón ya no te va a salir de ahí agua botellón agua botellón no te va a salir de ahí bueno mira canki quien conoce a canki tranquilo que yo le tira la chamaquita que la chamaquita sale conmigo es dura chamaquita y todo pero que le tira canki tú le tiran una tiradera no canki yo ni lo ni lo menciono quien es duro yo andri spm yo andri sabe cuál es yo andri no hace música no pero es duro el chamaquito llévate de mí es duro que yo veo los tigres yo me etiquetan vaina y me enseñan y yo veo el palabreo y vaina que me tripea durísimo pues jordani no sale conmigo entonces no salen contigo jordani no sale conmigo en nada que lo ponga a prueba para que vea la gente va a tirar duro él lo dijo ayer si tú le tira es que yo no voy a tirar porque él no sale conmigo ahora que me tire y que me tripea para que vea en dos minutos como yo le hago una de una vez voy a poner la pantera y ese otro que durísimo en verdad no porque yo no te voy a venir a hablar una cosa por otra como están viniendo otros tigres te están montando una película que ellos son duros y a todo el mundo yo lo minimista mira el mismo wilfred wilfred durísimo pero en su área como te digo con wilfred yo empezaba todos los días por ella por la sí pero tú no sabía que el rapero en cualquier área es duro el rapero duro en cualquier área es duro yo sé hay pilas de tigres que hacen dembow que no son más duros que un rapero porque el lápiz se monta en un dembow y rompe a cualquiera si se pone a trabajar dembow no nunca me ha gustado los dembow del lápiz y ahora no llévate de mí te estoy diciendo que hay tigres que hacen dembow pero tú no puedes comparar un democero con un rapero por eso que te estoy diciendo que le duro en su área en su área pero dura que si wilfred se pone escribir en un dembow y se pone a hacer no se va a comer el dembow porque el tipo es duro en verdad tiene una vaina que hay que buscar en google en todos los lados para tú entender una vaina psicópata pero por allá mismo uno improvisaba los tiempos atrás uno improvisaba en los patios entonces 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 nadie está como muy suave como muy suave la mesa son que tienen que retirarse de la música no yo no les recomiendo a nadie que se retire que trabaja haciendo todo iba hace mucho todo yo que trabaja en todo yo cuáles son aquí que yo te sento yo mira el cocodrilo él tiene una vaina de que me la enseñó más de 50 veces juntamos montate aquí con como este con yo lo andre con yo andre y vaina el otro flaquito que me mencionaste no me sé el nombre jordani juanluis 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 ellos tres tienen una vaina él me está tirando gusta más ven para que te monte yo dije no hombre loco no es que minimizando no con ellos con yo andre con yo andre me gustaría montarme durísimo el tipo porque yo no ando en eso cocodrilo que se retira a verle que decida no da para nada cuál es más tú crees tiene que retirarse de mencionando el nombre porque no me acuerdo yo me acuerdo de lo duro y los dobles ese otro roble que se retire el doble canta raro en verdad estoy mencionando los tigres que están trabajando voy a mencionar los otros tigres que no están haciendo ahora mismo el remolino los remolinos él va a arreglar eso porque ya él vio el neca perdón que le dio mucho cocotazo aconsejándolo ahora cada vez que la cumberto él se lo enseña un pan y eso y le va a decir mira eso está bien eso está mal tú lo arregla jordani no jordani es duro pero que trabaje lo que yo le dije y tú era que se ha vuelve un psicópata jairo men jairo men el hermano del remolino la durísimo se llama quito está subiendo vamos a ver cuando tuvo otro tema a ver si no se daña porque en el papel doble joan él no sé si fue que con también la arregló la vaina porque es como te estoy diciendo te hace una vaina psicópata me ha dicho que acogió un par de lucha con el que pone que le escribe y yo estaba ahí y pon pon el maduro que pila y rapero aquí llevan pero claro con un psicópata loco donde hace una cotorra de ella y se la pasa a los padres son dos productores pero ponte hace una vaina y y se la pasa el artista y ya tú piensas que fue la tira que rompió y mentira fue pon va a salir del rápido nosotros hemos hecho un par de vainas como antes de la tita que tú que tú crees que son duros y son más malos que el diablo mire el mismo el mismo yo antes cuando una vez pone que a veces le escribe pero igual al mismo yo como yo andré pero pon que la regla yo andré como jordani jordani no graba él ha grabado quizá pero no me recuerda porque yo sé que si cuando él es duro el ama que actualice eso y se ponga en el dominio yo he escuchado cantando y vaina y siempre está sacando música no puede ser que todas sean grita por otro que se actualice para que tú veis le va a llegar pero que nunca se atreva a tirarme que de ahí va a fracasar va a fracasar llévate de mí comprobado entonces como tú no quise tirar a los tigres no viene viene el par de proyectos a la mejor proyecto a la menor proyecto viene la parte de lo que eso ya está hecho eso es el pon que me dice gustaman vamos a hacer el vídeo a eso y yo dejar acá pues entonces dime dime quiénes vienen a quiénes tiene su petazo en la parte de ahora mira le voy a dar un par de pecozoncitos emito la vaina a harvey a david jiménez yo te voy a mencionar tita que yo me considero que puedan vaina que puedan responder no que me pueda responder que pueden botar chispas conmigo porque la tiradera que yo hago no es todo el mundo que me puede responder no es todo el mundo que me puede responder dicen de que mira roble que yo que él va de que a invertir para la pilla de que 10 mil pesos en una tiradera para cual para la pilla de que que él no está trabajando mentira el que duro hace así hasta en el mismo teléfono hace así un frital y lo sube una vaina psicópata así mismo hablándome que no sale con la pilla en ninguna forma el roble no sale con la pija no sale por ninguna roble duro pero la pija es un rapero de aquí de lo que yo digo que es un rapero duro aquí ese tipo un fenómeno lleva hasta de mí que yo lo he visto rapiando en la escuela o la vaina déjame dígame diciendo porque a quién es lo que le toca lo que está muy suave yo le di a vaina también a de bob y le di para el de cobre ahora pero no es la primera de la palmera viene el chamaquito el que vende ya ni que queda dura a este lugar duro a jordani me dijo ni lo menciona jordani que no sabe contigo pero que fue porque me chinchó pero que eso fue comprobado y pero está mandando punta chismeando pero en el papel no despares con puso un vaina mío mi verso y para él comentaron a ellos ellos están buscando que le hagamos una tira de pato y todo lo que salieron ahí y tuvieron como tres que se ponen vaina pero después me tiran por atrás de que no loco lo que tú dices muy personal y vaina como para que yo lo lleve suave que que el palabreo me ven así entonces yo estaba yo estaba haciendo un dembow en depón y por medio que hablo loco mira esa pista está durísima y yo le dije vamos a montar a mí ahora mismo y ahora mismo y yo decir que tú quieres que te haga una tiradeja por el movimiento entero le dije ven como la pinta y se la hice así mismo ahí me dio no me mencionen esto yo de esto también te ve embarrado aquí sabemos como ponga otra que está mandando a los tigres a tirar hoy la parte de lo que viene psicópata y se van también en la parte de los bienes psicópatas y además en el par de raperos muchao heavy bueno prepárese mi gente aguante su puestazo de gustamar le trae a ustedes no pero les recomiendo que no responda que lo escuchen y que no responda y que no responda no respondan que gutamán no está cogiendo esa gusta más tú sabes que a todos los artistas yo le cuando vienen aquí le pido un mensaje para la juventud sabe que ella desde el repúblico mega entera pero tenemos que hablar por lo de nosotros ahora mismo lo que está pasando que muchos tigreaje muchos chamaquitos no quieren coger la vida buena y cogen la se doblan para la vida mala qué mensaje tú le deja a ellos ya para terminar mira la vivencia que nosotros estamos haciendo eso era para eso mismo que los tigres piensan y que diablo me veo bacano no jordan una pitola en la cintura bacanísimo le hablo mal a cualquier chamaquita ya yo fumo yo tengo mi pitola ya guata bacanis pero ahorita se quema la policía atrás con ellos muertos o presos así mimito jodido loco entonces que tú le dices a los jóvenes no que se pongan a trabajar hacer su negocio trabajar que se vaya un par de años para abajo cuando vengan que pongan un negocio que van a estar bacanísimo así como tú así como tú que me faltó preguntarte no te dijiste que me iba a dar miedo no no es que tú estás suave voy a hablar voy a hablar voy a hablar voy a hablar de lo de los de los de tu negocio teatro un joven y ya tú eres un empresario joven como como comenzaste tú en esto de primero los tigres me conocen yo tenía un cyber yo era un cyber que tenía yo hacía mi moña heavy el gobierno comenzó adaptable me me quebró el cyber ya los chamaquitos estaban era insultable y van poca gente y tú sabes que a uno le gusta siempre tener dinero en la mano yo vendía polo che comencé a agarrar y vendió un reguero de nintendo comencé a poner mi botilla y el paso está verdad en el frente de mi casa pila me conocen se pueden decir en el frente de mi casa vendiendo ahí mismo en el cyber que tenía hice mi local arreglé hice mi vaina bacanísimo tú ha ido con el dinámico allá comprar todo visto que lo que y ahí comencé y ahí estoy trabajando ahí tengo par de conexiones con los días y en la capital y la gente me apoyan pila bauticero aquí me apoyan también porque tuve que loco no tiene maldad bacanísimo con todo el mundo y los raperos aquí mismo saben que tampoco tengo maldad lo único que en tiraderas son poco de 100 que hay aquí 5 no salen conmigo 5 no salen 5 no tú me iba a dar puestas no me gusta más está suave está suave no porque yo te estoy montando la que hay como tú quieres que yo te venga duro montándote vaina que no es hablándote yo te hablo de la realidad yo te hablo de la realidad mira que vienen diciendo que en de canta malo en de psicopata mira país yo te me gusta más que ende y ende rompió a chote en una tiradera tú no escuchaste eso gustó más yo no escuché tiradera de chote yo digo que ende le duro entre los lados tú no escuchaste esa tiradera de chote y ende gustó más y chote más duro entre los lados pero ende gustó más como te digo ende cualquier vaina que haga va a lucir cuando sacó los jordan con los pies con la pilla esa vaina cortó durísimo todo lo que haga ende despega durísimo porque ende está así calado llévate de mí no gusta más ya tú sabes entonces te dije que me mande un vaina a los tigres ahora yo quiero que tú me digas para terminar ya cuál es el artista más duro en república dominicana ahora mismo en república dominicana tú habito que es roche comprobado roche roche porque tuve que subió braulio dura par de meses pegado durísimo baja el ya la durísimo para que iba a tumbar roche ninguno han podido tuve que todo lo que roche suelta lo pega por encima del alfa roche no el alfa ya otro nivel otro nivel pero roche y el que tiene el palabreo psicópata que todo el mundo imita rapeando así es yo roche que ha copiado esto ha hecho eso que tú haz un dembow y te monta una cotorra en el dembow ya todo el mundo está haciendo eso pues mi gente ya te saben soy puchiblanco hasta la próxima jordani no te compare que no va a salir